Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a estar haciendo la revisión con el lanzamiento de Coverboy, la línea de Willam Belly, una de las drag queens más influyentes en estos momentos, no solo en Estados Unidos de América, sino en el mundo entero y en la historia de RuPaul's Drag Race. Así que si no se quieren perder la revisión de la colección, pues sigan mirando porque comenzamos inmediatamente. Bueno chicos, esta colección de Willam salió con barnices para labios, con glitter en forma de gel, tanto para los ojos o donde quiera que se lo quieran poner hasta en la peluca, y también salió con pestañas postizas. A mí me gusta este lanzamiento de Willam y les voy a decir por qué. Porque ella como que quiso probar suerte en el mundo de los cosméticos, del maquillaje, pero sin necesariamente irse tan a fondo. Es como una historia, como la colección de Trixie Mateo, que no fue tan a fondo, fue más bien jugando pues por arribita, como que por la superficie. Y, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre la colección de Willam y la colección de Trixie? Que yo siento como que la colección de Willam es una con la que uno hace clic más rápido. Tú la ves y tú dices, Dios mío, yo necesito eso. Entonces, por ejemplo, respecto a lo que es el tema de los labios, me gustó mucho la colección. Todos los colores están hermosos, hay rojo, hay rosa, hay una especie como que de dorado, hay también azul, negro. Yo, obviamente, por cuestiones económicas no pude comprarme toda la colección. Entonces, tuve que, de cada producto, de cada, de cada, de las cosas que ella lanzó, pues, de cada colección, de cada producto, yo pues tuve que escoger un solo color porque era lo que podía pagar. Entonces, respecto a lo que es las pestañas postizas, creo que hay unas negras que tienen como unas piedras brillantes en las puntas. Creo que hay otras azules y estaban también pues las que eran estilo, pues casi que como que avestruz o pavo real, no sé. Pero bueno, fueron las que me llamaron la atención inmediatamente y fueron las que decidí comprar. Y en el caso de los glitters, pues, había creo que azul, dorado, no sé qué otro color. Y también lo mismo, solo compré un solo color. En definitiva, bueno, aquí está. Esto fue todo lo que pude comprar de la colección de Willam. Los paquetes, el empaquetamiento me da como una vibra de productos de la farmacia. O sea, cuando tú vas a Walmart, cuando vas a CVS, a Walgreens. O sea, no llega a ser del Dollar Store, no llega a ser de la tienda del dólar. Pero sí se asemeja mucho a como empaquetan las cosas, marcas como Covergirl o como Liorio o como todas estas marcas que se venden en las farmacias, en los drugstores. Entonces voy a comenzar con el barniz del labio. Me encanta la presentación porque, miren, viene como que protegido dentro de un tubito. Entonces, cuando lo abrimos, aquí está el empaquetamiento, el paquetico. Y, pues, entonces ya aquí se nos queda el producto como tal. Entonces, a mí de verdad que me encantó. Este fue el color como que más me llamó la atención. Yo dije, bueno, de todos, ¿cuál es el que yo de verdad necesito? Porque no lo tengo, porque sé que lo voy a estar utilizando constantemente. Así que me fui por el Shade Truffle, que es el que compré. Huele súper rico, huele así como que dulcecito, no sé. Tiene como que un saborcito que me gusta. Voy a mezclarlo un poco porque muchas veces este tipo de producto, pues, viene adherido a lo que es el envase y hay que removerlo. Pero, ok, tengo aquí debajo un labial aplicado. Ok. No lo veo en lo absoluto hasta ahora. Déjame seguir. Ok. Ok. No me está funcionando encima de lo que tengo puesto, así que me voy a remover esto para probarlo solo como tal. Yo no tengo suerte. Tú sabes lo que es que compro. El que más me llama la atención a los ojos y no me está queriendo funcionar. Ok. Vamos a ver ahora. Ok. Ahora. Se alcanza a ver un poco más ya. Yo siento que mi consejo sería para al menos este color utilizarlo solo porque no se quiere adherir cuando tienes otra cosa debajo. Y bueno, después de 50.000 capas, algo que hallo que es una falta de respeto total porque, o sea, el producto es nuevo. Lo acabo de abrir y para que más menos yo logre tener algo de color, algo de pigmento en mis labios, tengo que ponerme 80.000 capas encima. Y ni siquiera se distribuye uniformemente. Quizás los demás colores funcionen mejor. Este, sigo pensando que es hermoso el color, pero en cuanto a formulación, no funciona para nada. Ahora voy a pasar al gel, al glitter. Esto lo voy a estar utilizando en toda el área cercana a lo que es el ojo. Viene, una vez más, vuelvo y repito, en este tipo de envase como de farmacia. Y bueno, así es como luce como tal ya el paquete. Cuando lo abrimos, pues así es como se ve en el interior. Como ya tenía hecho el maquillaje de la revisión de Miss Fain, pues ahora solo es ponerlo como que en los alrededores para que ustedes tengan una idea. Porque obviamente esto no es algo que ustedes van a utilizar solo, si me entienden. Pues así es como si me entienden. Quiero hacerle justicia al producto. Por eso estoy tratando de llevarlo a los lugares más inimaginables. Yo compré el azul porque honestamente soy una persona que amo el azul. Y además también lo hice de cierta manera como para mostrarle mi respeto a Willam. Porque ella siempre ha amado el azul. De hecho yo creo que en todos sus looks ella siempre utiliza azul dentro de lo que es su maquillaje. Siento que la aplicación no es difícil, es un gel literalmente. Pero todo el glitter que tiene dentro es eso, literalmente glitter pero del plástico. Es mi amor glitter de glitter. O sea no es sombra de ojo. Estos son literalmente partículas de plástico. No sé si ahí podrán estar viendo en cámara. Es plástico mi amor. Literalmente son pedazos de plástico. Y bueno ahí lo tienen mezclado junto con los productos de Miss Fane. ¡Ew! Es como que me está gustando. Y por último pero no por eso menos importante. ¡Uy! Se cayó un labial. Tenemos las pestañas postizas. Yo tenía que irme mi amor al extremo total. Yo dije no, ni las azules ni las negras con diamantina. No mi amor. Me voy a comprar las... ¡Miren que cosa más bella! ¡Es un orgasmo maricón! Ok. Me las voy a poner fuera de cámara y regreso para que no se me vean con el look. Y bueno chicos aquí ya tengo las pestañas postizas puestas. ¡Wiland! ¡Róbame! ¡Róbame todo! ¡Quédate con todo mi dinero! ¡Oh my God! ¡Estoy amando esto! Mira marica. Si tú tienes que hacer una fiesta. Si tú tienes que hacer algo fuera de lo común. Si tú tienes que hacer un maquillaje fantasía. Si tú quieres hacer drag. Mi amor. Compra la colección de Wiland. ¡Mama! ¡Qué cosa tan bella! No. Y aquí estoy. Tú sabes. Porque estoy literalmente grabando dos videos en uno. Terminé con el de Miss Fenn. Y vine brincando para el de Wiland. Y como no había tanto que probar. Yo dije. Bueno. Pues vamos a hacerlo así ya. Pero mi amor. Tú te imaginas. Si yo me meto un perro con turuna perra boca. ¿Cómo va? Me dejo la nariz así. De pez de aguja. ¡Mama! ¡Qué cosa tan bella! Marica. Mira esas pestañas postizas. ¡Oh my God! ¡Qué cosa más bella! ¡Damn! ¡Damn! ¡Bitch control! Y así mis amores. Estoy despidiendo este video. Espero que les haya gustado la revisión. Con los productos de Wiland. Y bueno. Las pestañas postizas me encantaron. Cuando se me rompa. Me voy a comprar 40 pares más. También me gustó mucho el gel. El brillo. Siento que es algo súper lindo. Para hacer algo diferente. Llamativo. Esto de hecho puede arreglar un desastre de maquillaje. Si tú ves que hay un maquillaje que te sale cochino, feo y puerco. ¡Mama! Tírate brillo por donde quieras. Y te vas a ver perra y divina. Es algo muy bueno para resolver de último minuto. Ahora. En cuanto a los barnices de labios. Me encantó el color. El color es un sueño. Pero la fórmula es la que tiene problemas serios. Si vuelvo a comprar algún producto. Que probablemente sea de los brillos. Y de las pestañas postizas. Voy a tratar de pedir el labial en otro color. A ver si en otro tono me funciona mejor. Pero en este que es Shuffle. A pesar de que amo el color. La fórmula no fue buena para nada. Fue de hecho un asco. Esto puede ir directamente a la basura. El resto me encantó. Si ustedes quieren apoyar a Willam. Definitivamente comprenle las pestañas postizas. Definitivamente comprenle el brillo. Los glitter en gel. Pero piénsenlo doblemente. Antes de irse por los labiales. Al menos por este color. A lo mejor los otros colores funcionan de maravilla. Y bien chicos. Espero que les haya gustado esta revisión. Déjenme saber en los comentarios. Siempre te voy a contestar. Regálame un like. Comparte. Suscríbete. Y activa la campana de notificaciones. Para que nunca te pierdas cuando suba un video nuevo. Bye.